a Herroy Muñoz Gómez, él es el jefe del Departamento de Planeación del Ayuntamiento de Jalapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Oye, y bueno, sobre todo me da mucho más gusto porque nos tienes una invitación. Se va a llevar a cabo un evento con una dinámica muy interesante para hablar justamente de lo que son las políticas de gobierno abierto, entre otras cosas. Platícanos. Así es. Mira, nosotros, como recordará el auditorio, desde el año pasado el Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz, implementó las políticas de gobierno abierto. Estas políticas que son de carácter internacional y de las cuales México ha sido un país bastante participante, lo ha promovido y bueno, nuestro municipio, el año pasado se convirtió en el primero a nivel nacional en tener esta característica, promover las políticas de gobierno abierto. ¿Y en qué consiste estas características? ¿Cuáles son estas características? ¿En qué consiste ser un gobierno abierto, tener un gobierno abierto? Bueno, las características fundamentales son promover políticas públicas de transparencia, de rendición de cuentas, que bueno, ahorita estamos en una situación en el Estado en la cual sabrás que... Vaya que es necesario. Así es. Y bueno, también la idea es justamente con estas políticas de gobierno abierto el que exista colaboración con la ciudadanía, que haya participación y que sobre todo algunas políticas públicas sean impulsadas no solamente del sector político, sino también del sector de ciudadanía, ¿no? Organización civil, academia. Y en ese sentido, ustedes han tenido pues excelentes resultados, ¿no? Jalapa, además de lo que nos comentan, de que es el primer municipio a nivel nacional, también ha sido modelo incluso hasta en otros países ya, o sea, han asistido a eventos para retomar justamente este trabajo que ustedes están haciendo. Así es, justamente, de hecho hemos participado ahorita en dos eventos en Colombia, uno en la ciudad de Medellín y otro en Bogotá, y bueno, en el mes de diciembre haremos una participación en Washington. Oye, pues eso es genial. Y bueno, derivado de todo esto es que surge un evento como este que nos lleva incluso a donde están invitándose a una conferencia magistral sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene mucho que ver con todo esto que nos dicen. Es correcto. Fíjate que el lunes nosotros vamos a instalar el Consejo de Ciudad Abierta, que es una de las obligaciones que nosotros tenemos como ayuntamiento. Y bueno, este consejo justamente lo que va a hacer es convocar a ciudadanía, a grupos de organizaciones civiles, a personas que pertenecen a la academia. Y bueno, una de las personas que va a participar con nosotros es Eduardo Bojorquez. ¿Él quién es? Bueno, pues él es el presidente de Transparencia Mexicana, que es una asociación civil que desde 1999 ha impulsado políticas de transparencia a nivel nacional. De hecho, ellos son los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, y bueno, lo que es la ley 3 de 3 y bueno, todos estos elementos. Y han trabajado mucho también con el IFAI y todo esto en materia de transparencia. Así es, correctamente, con el IBAI, es bueno, también a nivel IFAI a nivel nacional y el IBAI a nivel estatal. Así es. Y bueno, platícanos sobre el evento en sí. O sea, invitamos a nuestro auditorio, invítalos para que los que deseen participar, pues estén con ustedes. Claro que sí. Mira, de hecho, nosotros vamos a tener la integración del consejo. Va a ser a las 9.45 de la mañana. Posteriormente, a las 11 de la mañana, iniciaría su primera sesión este consejo, que les digo, es la primera sesión a nivel nacional sobre este tema, algo bastante relevante. Y posteriormente, Eduardo Bojorquez nos va a regalar una conferencia magistral sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿A dónde va a ser este evento? Y bueno, o sea, ¿quiénes pueden asistir? Bueno, mira, va a ser en el auditorio de la IMAC. Va a ser, está ubicado en la avenida Ruiz Cortines, esquina con Hortensia, en la colonia Represa de Carmen. Estamos invitando a todos los sectores que estén interesados y comprometidos con todo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos invitando presidentes municipales, diputados, igual del IBAI, estamos también ahí pidiendo que asistan. Y bueno, y además estudiantes, maestros, académicos, todos los sectores realmente. Pues bueno, ahí está la invitación. Yo creo que es un tema interesante. Además, tenemos que emboletarnos todos, por decirlo de la manera más coloquial. Y bueno, tratar de cada vez conocer y saber más de cómo están trabajando nuestros gobiernos. Y a través de este tipo de actividades podemos acercarnos más también a las acciones y las políticas públicas que se están aplicando y las cuales ustedes desde el Ayuntamiento en Jalapa están ejerciendo. Así es, justamente lo que queremos es que comprometernos. Entonces, varios presidentes municipales van a estar asistiendo y la idea es generar una postura en la cual debe de predominar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones institucionales. Ok, pues yo te agradezco muchísimo tu presencia, el hecho de que nos hayas invitado, hayas invitado a tu auditorio y pues bueno, estaremos muy pendientes de las actividades, lo sucesivo que ustedes estén haciendo desde esta trinchera. Muchísimas gracias. Te agradezco, buenas noches. Errol Muñoz Gómez, jefe del Departamento de Planeación del Ayuntamiento de Jalapa. Vamos a hacer ahora una pausa. Regresamos con más información para usted. Regresamos con más información para usted. ¡Gracias!